Armas aquí, aquí, aquí Ahí, ahí, ahí Enemigo a la vista en B. Supresión. Dos suprimidos. De cabeza. Recargando. Enemigo a la vista en B. Repa. He matado a su Cypher. Spine colocada. Hora de un atajo. Teleportar. Cegadora. Tango eliminado. Ahí. Recargando. Objetivo a la vista en B. Queda un enemigo. Aquí. Apagando sistemas. Ahí. Sensor activado. Hora de descansar, supervivientes. Lo hemos clavado, colegas. ¿A quién quiero engañar? No me pega. Por ahí. Su Gecko, es mío. Recargando. Apagando sistemas. Cortina de humo. Cortina de humo. Recargando. Recarga. Enemigo a la vista en B. Ha cubierto. Sanador. Sensor activado. Recargando. El voluminado. Recargando. El portador de la Spike ha caído. Spike soltada en B. Adiós. Tengo la Spike. Queda un enemigo. Solo queda un jugador. Spike soltada en B. Quedan 30 segundos. ¿Creen que son iguales que nosotros? Se equivocan. Queda alerta. Queda alerta. Enemigo a la vista en B. Ahí. Supe alerta. Su presión. Dos suprimidos. Spike colocada. ¡Fragmento! ¡Arvíete! ¡Enemigo por la zona de aparición defensiva! ¡Queda un enemigo! ¡Fragmento! ¡Mantadlos a la tumba que atrapé! ¡Niquidades! ¡No podéis esconderos de una Steel Hunter! ¡Hora de comer! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Lo siento! ¡Se lo he traído por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Enemigo a la vista en A! ¡Cuchillo desplegado! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Gracias! ¡Sobre en línea! ¡A todo! ¡Legadora! ¡Queda un enemigo! ¡Eliminador! ¡Carga va! ¡Baliza de la estimulante aquí! ¡Baliza de la estimulante! 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 ¿Tenéis equipamiento? Thanks. Aquí. Aquí. Sé exactamente dónde estás. Barista estribulante aquí. Sorpresa. Solo queda un jugador. Spike soltada en B. Que se arrepientan de dedicarse a esto. A mi señal. ¡Mirad y aprended! ¡Señuelo! ¡Eh! ¡Un monstruo! ¡Anda suelto! ¡Humo va! ¡Uno suprimido! ¡Llegando! ¡Hora de saltar! ¡Enemigo a la vista, Ena! ¡Lina de humo! ¡La nada! ¿Quieres más? ¡Pues toma! Spike soltada en A. ¡Recarga! ¡Ardiente! ¡Baliza preparada! ¡Baliza preparada! ¡Bloqueando visión! ¡Sensor perdido! ¡Bloqueando! ¡Bloqueando! Quedan 30 segundos. ¡Recargando! ¡Bloqueño! ¡Gracias! ¡Hora de saltar! ¡Gracias! ¡Hora de atacar! ¡Llegando! ¡Varilla preparada! ¡Aquí! ¡Hay los enemigos en B! ¡A la cabeza! ¡Solo queda un jugador! ¡Queda un enemigo! ¡Hora de un atacar! ¡icas! ¡Hora de atacar! Estos flipados deberían vigilar sus espaldas! Golpead cuando no miren Recargando señuelo Recargando No hay escapatoria Apagando sistemas Toma su primero Recarga Cegando ¡No se lo abren! ¡No hay escapatoria! Bajo tierra Definitiva lista Spine colocada Nadie sobrevivirá Necesito un reinicio Valide estimulante aquí Reinicio de emergencia Solo queda un jugador Entrar cuando yo golpee Los habré debilitado Recargando 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 Ahí Recargando Tengo la spike Enemigo a la vista en B Cuchillo desplegado Uno subrimido Recargando 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 Spike colocada Recargando 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 Se exactamente donde estás Sin sorprende Solo queda un jugador Que no os disparen Es difícil Reemplazar cerebros Por ahí Por ahí Insistir Recargando 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 Hey Un monstruo Anda Suelto Cuchillo Destacado Señuelo Señuelo Segadora Humo Va Recargando Luz No queda nada Bloqueando Movimiento Baliza Preparada Recargando Spike colocada Ardiente Enemigo Enemigo a la vista Enal Cortina De humo Queda Un enemigo Apagando Sistemas Uno Suprimido Hora De un Atajo Impecable No es necesario Que los enemigos Sufran Matadlos Rápido No es necesario Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo ¡Humura! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Supresión! ¡Uno subvención! ¡Definitiva lista! ¡Ahí! ¡Fragmento! ¡Ojo que va! ¡Sólo queda un fugador! ¡Spike soltada en B! ¡Muere! ¡La Spike es mía! ¡Hora de un atajo! ¡Despídete! ¡Quedan 30 segundos! ¡Ah! Última ronda antes del cambio Gastad el dinero En el infierno no hay banco Intentado no voy a ir Intentado no voy a ir ¡Está bien! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenéis armas! ¡Usadlas esta vez! ¡Tsil! Cuchillo desplegado Enemigo a la vista en B Cuchillo desplegado Cinco suprimidos Cuchillo desplegado Quedan 30 segundos Enemigo a la vista en B Spike colocada Recargando Aquí 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 Solo queda un jugador Queda un enemigo Esto se complica Prestad atención y quizá aprendáis algo A mi ritmo Supresión Aquí Uno suprimido Aquí Enemigo a la vista en A Una Un 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 A cubierto Apagando sistemas Dos suprimidos Enemigo a la vista en B Enemigo a la vista en B Quedan 30 segundos Enemigo a la vista en B Spike plantada Solo queda un jugador Supresión Uno suprimido Hostil eliminado Objetivo aniquilado Pegaré al enemigo Con mis pantallas de humo Acto seguido Avanzamos Ya sabéis que hacer Cuchillo destregado Sensor destruido Granada va Un monstruo anda suelto Supresión Dos suprimidos Enemigo a la vista en B Bloqueando visión Enemigo a la vista en C Enuelo Fuera de aquí Quedan 30 segundos Sin sorpresas Quedan 10 segundos Descargando Amalando sistemas Solo queda un jugador Spike colocada Cortina de humo Queda un enemigo Despírate Vienen curvas El combate es un medio Para alcanzar un fin Somos ese medio Por ahí Por ahí Conmigo Conmigo Cuchillo desplegado Sensor activado Spike plantada Cuchillo desplegado Salgando Bloqueando visión Queda un enemigo Solo queda un jugador ¡Que se abra el cielo! Recuperaos y respirad hondo A mi no me hace falta Yo me encargo Aquí Enemigo a la vista Apagando sistemas Uno suprimido Enemigo a la vista Señuelo Y no te levantes Sé exactamente dónde estás Spike colocada Bienvenidos al infierno Uno suprimido Cegadora ¡Eh! ¡Un monstruo anda suelto! Solo queda un jugador Punto decisivo Atacad cuando estén bajo su presión Menos opciones Más errores Ahí Yo soy tijeras Y ellos papel Muchillo desplegado ¡Ay! ¡Ah! Definitiva lista Granada Por ahí Recargando Hora de saltar Teleportar Teleportar Falso Sin sorpresas ¡Montra! Spike soltada en A Nada ¡Supresión! Spike en A ¡Ah! 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 Quedan 30 segundos Quedan 10 segundos Y Killjoy Necesito unas reparaciones Recargando Si me desactivo Reiniciadme Como me dejéis ahí Os mato Me vendría bien un arma Gracias Sorprendámoslos Supresión Supresión Ah Spike soltada en A Spike soltada en A Sé exactamente Dónde estás No acabaréis con mis aliados Quedan 30 segundos Sensor activado Queda un enemigo Me he cargado al último Dudas fuera Estamos listos Necesito armas Necesito armas Armas a punto Iniciando conflicto Apagando sistemas Aquí Objetivo a la vista Ojo que va Enemigo a la vista Granada Cegando Asesinato confirmado Largo Nadie Sobrevivirá Cuchillo desplegado Señal Tiene aún un enemigo Spike Soltada en B Hora de morir No es para tanto Elegid algo bonito Para matarlos Es lo menos Que podemos hacer Abolar 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 ¡Supresión! Varios enemigos en B. Enemigo a la vista en A. Enemigo a la vista en A. Señuelo. Enemigo a la vista en B. ¡Suscríbete al canal! ¡Cállate! ¡Pulcillo destlegado! ¡Humova! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Suscríbete al canal! ¡Fragmento! ¡Quedan 30 segundos! Enemigo a la vista en A. Solo queda un jugador. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.